Chicos, antes de empezar con la entrevista a Renzo, en la descripción tenéis un sorteo de 2000 pavos del Fortnite, chicos. Sí, sí, 2000 pavos totalmente gratis. Para participar es muy sencillo, son dos pasos, los tenéis en la descripción. Así que sí, ahora vamos con la entrevista a Renzo. Dentro vídeo. Muy buenas, chavales. Después de mucho tiempo estamos aquí con Renzo. Muy buenas, gente. Suscriptores de NACAR. Hoy estamos en una entrevista épica. Épica, épica. Episísima, chavales. Muy esperada. Bueno, va a constar de 10 preguntas. Solo va a poder saltar una, ¿vale, chicos? Si queréis más preguntas, sí, dejar vuestro like, vuestro comentario, ¿vale? Y si lo pitáis mucho, a lo mejor traigo más vídeos con él, ya sabéis. Para, 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 para. Si quieren que hagamos otro vídeo, este vídeo tiene que llegar a los 500 likes. Si llega a los 500 likes, puede que sí. ¿500 likes? Puede que sí. 500. 500 likes. Y también quiero decir que van a haber preguntas salseantes, porque me lo ha dicho y van a haber preguntas muy salseantes. Así que empecemos. Sin más ruedos, empecemos. Empecemos. Con la número 1. La primera pregunta es así flojita, ¿vale? La pregunta típica de iniciar. Sí. ¿Por qué empezaste en YouTube? O sea, ¿qué motivo, qué te motivó a entrar en YouTube? ¿Qué me motivó? Sí, sí. Y así de pequeño, bueno, de pequeño que vengo subiendo vídeos, cuando vivía, empecé acá en España encima, empecé acá en Barcelona, subiendo tutoriales de Black Ops, ¿sabes qué juegues, no? Hostia, sí, claro, claro, el mítico. Subiendo trucos de zombies, que no sé qué, y me motivó nada. Que la gente me mirara y ya está. Nada más eso. No hay más. Sí, poquito a poquito. Claro, porque tú recordemos que eres de Argentina, pero te viniste aquí a vivir a España, ahora vives en España. Eso mismo, eso mismo. Vale, bueno, una pregunta. Para introducir está bien, ¿no? Sí. Vamos con la segunda. Esta ya es un poco, un poco más asesante, ¿no? Digamos. ¿Vives de esto realmente? ¿Se puede vivir de esto a día de hoy con tus cifras o simplemente... Con mis cifras, no. No. A ver, dejando las marcas y todo eso de lado, que eso ya después, con YouTube, no. No, no, no. Claro. Si es un canal como el mío, que hago reacciones, porque encima si vos sabés y haces reacciones, sabés lo que es el copyright, me imagino. Sí, 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 claro. Bueno, te mandan reclamación de copyright y todos los ingresos los ganan ellos. O sea que mínimo 200 dólares, ponele, al mes. Mínimo. O máximo, mínimo. Máximo o mínimo 200. Entre 100 y 200. Con mis cifras, claro. Lo que ganas tú con tus cifras, sí. Claro, pero si otro tuviera mis cifras y no tiene copyright y lo puede llenar de anuncios y ponele que multiplicarlo por cuatro podría. Podría. Vamos, que a día de hoy, claro, porque tú haces video reacciones y eso es lo que te hace perder toda la ganancia que tendrías en el vídeo. Claro. Normal, bueno, es un contenido que atrae a mucha gente también. Bueno, vamos ya con la tercera pregunta. A ver, ¿te gusta lo que haces o has tenido algún momento el pensamiento de cambiar de contenido? Y de veras. Si me seguís en mi Instagram, que es Renzo Senati o no, el otro día subí una historia que dije, voy a dejar de hacer un poco las reacciones, voy a dejar un poco de criticar niños, porque veo que la gente no escucha cuando un youtuber habla. Por ejemplo, que digo... A ver, me estoy explicando mal, en realidad. Yo al principio de mi vídeo, no sé si lo has visto, que hay veces que critico niños. Sí, 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 sí. Pero la gente lo que no sabe es que esos propios chicos me envían sus vídeos para que yo los critique, entonces se lo toman muy a mal. Y voy a empezar a cambiar de contenido, porque he visto que a la gente no le gusta. O sea, se lo toman muy a mal. Un tipo AuronPlay, bueno, tienes 28.000 likes en tu vídeo, si no lo recuerdo mal. Sí, pero AuronPlay, AuronPlay es AuronPlay. AuronPlay es AuronPlay, tú eres un buen AuronPlay, podríamos decir, pero a escala menor y poco a poco haciéndote más grande, claro. AuronPlay de la salada, por así decirlo. Bueno, vamos con la cuarta. Entramos en el salseo, ¿vale? Aquí ya te aviso que entramos en el salseo realmente un poquito ya... Te recuerdo que puedes saltarte una pregunta, la que tú quieras, ¿vale? No, no me voy a saltar ni una. Ni una, ni una. Chicos, ya está. Toda, toda. Siguilo en su lista, bajo la descripción. ¿Qué opinas del Viral Team? ¿Sabes? Un poquito, ¿qué opinas de ellos a día de hoy? ¿Qué opinabas antes? No sé, un poquito... ¿Qué opino de ellos? Hoy en día, hoy en día, o sea, ahora mismo. A día de hoy, a día de hoy. ¿Qué opinabas antes? De momento están haciendo las cosas bien, ya nos están metiendo más en quilombos. Bueno, en España quilombos es como... Bueno, en Argentina quilombos es como decir peleas, cosas así. Y aparte de eso, están ganando mucho dinero también, que es algo que les beneficia mucho. Y nada, creo que están haciendo las cosas bien, de momento, de momento. ¿Y de ellos anteriormente qué opinas? Es que es que es que era un poco... Eh, anteriormente estaban... Cuando empezaron el team, hacían directos pidiendo dinero, cosas así, y eso no estaba bueno. Pero ahora, a la hora, la están haciendo bien. Muy bien, la verdad es que sí, sí. Es así, así son las cosas. Vamos con la quinta pregunta. ¿Qué opinas de la comunidad española y de la argentina? ¿Qué diferencias ves también? La comunidad española es mucho más buena que la argentina, lo voy a decir, lo voy a decir. Si vos vas a las tendencias de Argentina, vas a ver que el 40% son de españoles, o sea, literal. Y el otro 60% son puteríos, que, bueno, en Argentina puteríos es como decir bardo, quilombo, salseo, bueno, es todo lo mismo. Es todo así, de peleas, y hay poco contenido original. Por ejemplo, algún youtuber que capaz que conoces es... Decime algún nombre, decime algún nombre a algún youtuber argentino que te sepa. ¿Yao Cabrera? Bueno, está Mika Suárez y muchos youtubers más que suben contenido original. Y la española, por ejemplo, Tegref, increíble, increíble. La comunidad española es la mejor. Bastante más grande, la verdad. La mejor. Tú estás ahí entre medio, estás en la Argentina, pero, no sé, a la vez estás en la española, claro. Tu público, obviamente, es más argentino. Claro, claramente. Tengo público español, pero el público argentino es más grande. Realmente de lo que hay, vives, bueno. Pues ahora te van a dislikear todos tus seguidores argentinos. Hijo de puta, no soy de Argentina, dislike. Ah, no, soy de Argentina, soy de Argentina. Bueno, está bien. Vamos con esta pregunta y una que creo que sí que esta va a dar para hablar. ¿Qué pasó con Yao Cabrera? O sea, todo el mundo... La mayoría de gente te conoce por lo de Yao Cabrera, mucha, mucha gente. Mira, te digo algo, te digo algo. Hay mucha gente que me dice, vos creciste por el Viral Team. Yo antes de... Es verdad, hablar del Viral Team me dio un empujón bastante grande. Pero no fue que yo me aproveché de eso. ¿Vos sabes muy bien lo que pasó o no? No sabes nada. Sí, 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 más o menos. Vídeos, resúmenes. Hay bastantes vídeos en YouTube, de hecho, de gente así que comenta los salseos y tal. Y sí que realmente lo he visto. Se mandó mensajes y todo. Mira, te explico. Yo tenía 40.000 subs. Estaba un poco estancado, no tenía buena visita, me acuerdo. Y el Viral Team sacó un tema que se llama la revolución digital, que ya debes saber cuál es. Entonces yo hice una reacción diciendo que el tema estaba bueno y que había una parte que no me gustaba. Entonces salió el Viral Team a comentarme, a insultarme, a todo eso. Y ahí empezó la rivalidad mal. Me empezaron a insultar, después a amenazar, filtraron mis números y se pudrió todo. Y yo, como les contestaba, eso me daba visitas y claramente gané mucho público. Y como yo tenía, bueno, no sé si tengo buen contenido, pero la gente que llegó gracias a eso empezó a ver mis vídeos y le encantó. Le gustó un montón. Y al día de hoy estoy en tendencias, la estoy rompiendo. Y nada, ¿cuál era la pregunta exactamente? ¿Qué pasó con Joao Cabrera? O sea, un resumen de cómo estáis ahora, qué pasó al final. Ah, ahora o al final. Un poquito de todo. Con Joao Cabrera nunca arreglé nada. El único que dio la cara fue Javier Ayul, un integrante del Viral Team. Hace poco también me hablé con él, ahora, entre ayer o así. Me habló con él, está todo bien, nos pedimos perdón, yo, él. Y ayer le pregunté, che, Javier, ¿puedo hacer una reacción a tu tema? Que no sé qué. Me dijo, sí, hacelo, da igual. O sea, que ya está todo bien con ello. Con Joao Cabrera no, pero con los demás sí. Bueno, pues ahí queda la cosa, ¿no? En plan, es el que ha tenido menos... Claro. Me gustaría hacer un debate con Joao Cabrera. Viste que ahora Dalas Revive está haciendo debates, no sé si lo viste. Sí, sí, sí. Bueno, me gustaría hacer un debate con Joao Cabrera. Estaría interesante ese debate, la verdad. Porque yo a ti no te veo como el culpable. Tú subes un vídeo dando tu opinión sobre una cosa. Claro, libertad de expresión. En YouTube no hay una norma que diga, no puedes opinar de algo. Y obviamente, sí, sí, sí. Es que el canal tuyo era pequeño en aquel momento. El de ellos era... ¡40.000 subs! Sí, sí, sí. Es que es eso. Lo que tengo yo ahora. Así es que no es nada. Claro. Sí, sí. Claro. Bueno, séptima pregunta. Esta es un poquito menos, ya vamos aflojando. Ah, ya baja el nivel, ¿no? Bajamos un poquito ya. ¿Qué opinas de dos Ogas? ¿Qué opino de dos Ogas? Sí, sí. La verdad la están haciendo mucho mejor que el Vila al Team, claramente. Es como que pasaron a hacer bromas en la calle, hicieron... O sea, se limpiaron las manos, se fueron a México y la rompieron todas. Hacen daily vlogs. Y nunca lo he visto metido en bardo. Bueno, por ahora. Y nada, me parece... Me gusta mucho más que Vila al Team, eso sí. Pero tampoco soy fan, ni nada, ni soy suscriptor. Sí, es como los Ogas antes hacían bromas y tal. Vieron que ese contenido ya... Era como muy... Empezó a ser muy criticado. Sí, sí, sí. Muy criticado. Que en España también pasó con lo del caranchoa. No sé si lo... Pero eso es diferente, boludo. Bueno, sí, eso es otro nivel ya. Ya te estoy diciendo de otro nivel. Pumba, collojón. Y ahí se le fue la mierda. Pero bueno. Es la que hay, es la que hay. Bueno, y vamos por la octava. ¿Cómo te ves de aquí dos años en YouTube? ¿Crees que vas a seguir? ¿Lo vas a dejar? ¿Cómo te ves? Mira. La verdad, no sé si voy a llegar al millón. Pero actualmente estoy creciendo mucho. Mucho. Vos lo habrás visto en Subplay. Mucho, mucho. Y ojalá llegue al millón. Pero sinceramente mi contenido no lo veo tan bueno como para llegar al millón. Yo mismo lo digo. Voy a tener que cambiar un par de contenido acá a unos meses. Y nada más. Ahora estoy haciendo vivo de Fortnite, de un juego en Twitch. Ahí tengo mis viewers y está todo bien. Pero de acá a dos años me veo... No sé. No sé la verdad. No lo veo. Claro. El contenido que yo... ¿Y vos cómo te ves en dos años? Esa es mi pregunta. Ahí la devolvimos. Buah, yo en dos años. Yo la verdad es que en dos años no sé. Depende. Tengo que cambiar el contenido, obviamente. Adaptarme a un contenido mejor. Yo te dije, deja de jugar FIFA. Sí, sí, sí. Juegos y otras cosas, amigo. Sí, sí, sí. Sí, es que es eso. A ver si te acercas un día y vamos a hacer algún vídeo y tal. Ya vamos a grabar con Naka, gente. Ya voy a ir a su casa en verano. Lo tenemos, lo tenemos preparado, lo tenemos preparado. Puedes salir cosas guapas de ahí y dar ya realmente algo guay, ¿no? Es que el FIFA sí. Te ve gente, pero el FIFA es como... Coge y grabas. Está DJ Mario. El FIFA es del DJ Mario. Sí, es de él. La verdad es que es de él. ¿Has de otra pregunta? Sí, faltan dos. Faltan dos, de hecho, ya... Ya esto ya se acaba. Novena pregunta. Dos youtubers que te gusten y dos youtubers que te odies. O sea, sí o sí que odies. Solo tienes alguna. No odio a nadie, pero ¿puedo decir que no me caigan bien o que no me guste su contenido? Sí, algo así, un poquito. Dos youtubers que me gusten. De cualquier país. De cualquier país, sí, sí, sí. ¿De cualquier país? No, no escuché bien, disculpá. Mira, de Argentina no es que no... El único... No es youtuber, es streamer. Se llama Martín Yacosco en YouTube. No debes saber quién es, me imagino. La verdad es que no. Al único que miro, así que de verdad me entretiene, es él. Martín Yacosco. Y de España, Tegref. Tegref lo peta, ¿no? Para ti. Soy de Tegref, amigo. A mí desde que Tegref conmigo lo que ha tenido. Tengo su silla, su antigua silla. Tengo su alfombrilla de skill. Tengo todo, tengo todo, tengo todo. Hasta la carta de Raúl Polseta. Nada, mentira. Esta es una de mis hermanas. Fanboy, fanboy, fanboy. 100%. A mí Tegref también me gusta bastante. Cambió el contenido de siempre subir gameplay y ahora lo va variando. Yo te lo dije, ahora estás jugando Fortnite y te lo dije. Podrías subir también. Ahí está, recomendaciones de Terrenzo, chavales. Para los que tengáis canales así también, recomendaciones de un grande, ya sabéis. ¿Y falta alguna pregunta o...? Sí, falta una. Sí, falta una. Algo que quieras decir, algo que quieras responder a alguien, algo que quieras expresar en esta entrevista. ¿Algo consejo? Sí. ¿Algún consejo? Sí, algún consejo que quieras dar a alguien. ¿Algún consejo? Que si tienen un contenido que no les sirve, que es lo mismo... Esto va también para Agonacar. Si tienen algún contenido que no les sirve, que no les trae visitas, cambien. Métanse a tendencias, vean lo que está de moda. Aprovechen cosas que les den visitas. Y así van a ir subiendo hasta que puedan subir su contenido y van a tener visitas igual. Pero para la gente que no tiene suscriptores y necesita crecer, aprovechense de lo que está de moda. Claro, obviamente a la gente... Pero nunca hagan bardo con ningún youtuber. No, es el serio. Nunca hagan bardo. Porque acabas escaldado. Al final acabas con más haters que seguidores. O sea... Claro. Y bueno, eso, ¿no? Lo que tú dices, claro. La gente puede decir, pues coño, a mí no me gusta el contenido que hay en tendencias. Pero es la única manera de crecer así más rápido. Y claro. Si no es muy difícil. Pues bueno, chicos. Hasta aquí la entrevista con Renzo. Espero que os haya gustado. Han sido despreguntas bastante buenas. Se han tenido los huevos. 500 likes, ¿eh? 500. 500 likes para los vídeos, chicos. En verano tenemos vídeos con él. Si Dios quiere, tenemos vídeos con él. En mi casa. Algún vídeo en un bar. Bueno, cosas secretas, cosas secretas. No va a haber spoilers. Paremos, paremos. Lo vamos a tener. Muy buena la entrevista. Muy buena la entrevista. Y chicos, recuerden, si se van a suscribir, activen la campanita de NACAR. Porque eso les notifica cuando sube vídeo. Y nada, muy importante eso. Muy buena la entrevista, bro. Muchísimas gracias por haberme entrevistado. Gracias por estar aquí. Y va a haber alguna segunda parte, alguna entrevista o algo así. Depende. Si llega a 500 likes, a lo mejor, pillamos por ahí alguna... Alguna colaboración de un juego o algo. Puede haber. Puede haber. No decimos que no. No decimos que no. Bueno, chicos. Pues eso. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Suscribiros. Darle like. La campanita. Un saludo a todos. Y adiós. Besitos. Besitos en la cola. Pa, 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 pa.